Muy buenas noches a todos los participantes. Bueno, yo soy Cristian Romero, parte del equipo de E-Service en Bolivia. Esta es nuestra tercera charla del programa Hablemos de Drones. Queremos agradecerle la presencia a todos ustedes esta noche. Bueno, lo que queremos con esta charla es el objetivo es mostrar las bondades del uso de la tecnología en diferentes áreas del trabajo. Como E-Service somos una empresa que brinda servicios de drones en toda Bolivia. Y especialmente estamos ahora con la fotografía y la agricultura de precisión con cámaras y espectrales. Bueno, también hacer recordarles que nosotros somos los representantes en Bolivia de las cámaras y técnicas que son las mismas normas mundiales. Bueno, sin más que decir, vamos a empezar con la charla de hoy. Damos la bienvenida al ingeniero Ernesto Chávez. Él es el ingeniero agrónomo responsable del programa Hablemos de la Empresa Unión Hablemos de Drones. Entonces, agradecer por haber aceptado nuestra invitación y ya está lista su presentación. La modalidad va a ser la siguiente. Vamos a empezar con la presentación del ingeniero Ernesto. Y vamos poniendo por favor las preguntas que tengan a los que van de la charla, vamos poniéndolas en el chat. Y al final de la charla yo la voy a ir transmitiendo todas sus preguntas. Primero está en sus manos la charla. Buenas noches. Gracias a E-Service y la invitación. Gracias por permitirnos mostrar lo que hemos venido haciendo con esta tecnología. Como Cris ya lo dijo, mi nombre es Ernesto Chávez. Soy encargado del programa Águila de Unión Agronegocio. Venimos trabajando con drones desde hace ya año y medio. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy bonito. Nos está ayudando bastante en campo, que es drones en la ganadería de precisión. Unión está ayudando al productor hace más de 34 años. Dentro de las divisiones se abrió el programa Águila, el cual tiene el objetivo de darle información precisa al productor a través de los drones. Bueno, la charla la voy a dividir en dos partes. Voy a intentar convencerlo de por qué es importante saber cuánto pasto tenemos. Y cómo lo estamos complementando con el uso del drone. Bueno, comencemos. ¿Por qué es importante saber cuánto pasto tenemos? Bueno, el pasto es un insumo que siempre lo tenemos a disposición. Es el alimento más barato en cualquier sistema de producción, ya sea de carne o leche. Dentro del sistema de producción está dentro de nuestros costos variables. Es decir, que si lo manejamos mal, vamos a generar pérdidas. Y donde lo comencemos a generar eficientemente, nuestros costos de producción van a disminuir. Y vamos a ser mucho más rentables generando ganancias y siendo más competitivos en el tema del sistema pastoral. En la utilización de pastura, ¿cómo lo utilizamos este pasto? Supongamos que tengamos una producción inmediata de 15 toneladas de materia verde. Se oferta el 50%. Tomen esas referencias para Brachiera y Santa cultivar marandú. Lo utilizamos diariamente de acuerdo a la tasa de crecimiento que tengamos. Y lo asignamos ya en kilogramos de materia seca real. De acuerdo a la categoría que tengamos, ya sea vaca mayor, toro, torillo, estete. Y hago énfasis en esto porque creo que es la línea que va a marcar el trabajo que les voy a mostrar luego. Tal vez sabemos cuánto de ensilaje nos dio nuestro sorgo, nuestro maíz. Pero creo que cuando hablamos de cuánto de pasto tenemos, se nos puede ir ese dato. De acuerdo al sistema de pastoreo, ¿cómo se oferta esto? De acuerdo a la oferta y la demanda. La oferta de cuánto pasto yo tengo y el consumo, cuántos animales yo puedo meter a mi potrero. Si estoy metiendo la cantidad correcta, muchas veces entro por encima del stock de forraje o por debajo del stock de forraje. Aquí tengo una tablita que es muy interesante que habla del stock. Si tenemos más pasto o menos pasto. Cuando tenemos más pasto, podemos comprar animales. Cuando tenemos menos pasto, tenemos que venderlo porque no nos da para sostenerlo. Cuando tenemos más pasto, podemos retardar la época de venta de los animales. Sabemos que ahora tenemos una época crítica y tal vez esto nos pueda ayudar a retenerlo. Con menos pasto, tenemos que anticiparnos la venta de los animales. Tal vez no estamos vendiendo los animales antes de tiempo, no están terminados, pero no nos da más. Con más pasto, podemos realizar encilaje de heno y podemos tener una reserva. Con menos pasto, ya necesitamos suplementar esta deficiencia. Con más pasto, en una situación que podría ser adversa, que nos puede pasar el pasto. No te metiendo en la cantidad de animales necesaria y ahí ya no soy eficiente. Pero con menos pasto, tengo que aumentar mi tema de fertilización. Tengo que tratar de ayudarlo. Con más pasto, puedo aumentar la presión de la pastura. Puedo disminuir el periodo de descanso. Con menos pasto, disminuyo la presión de la pastura y aumentar el periodo de descanso. Entonces, hay pros y contras y creo que es mejor tener pasto a no tenerlo. Y saber cuánto de pasto tenemos. ¿Cómo se da esto de acuerdo al manejo? Muchas veces jugamos con el tema del manejo. Ahora pongo cerca eléctrica porque es una herramienta muy interesante que nos está ayudando a intensificar el campo. Y en la práctica, ¿cómo lo hacemos? Acá, estas columnas que tengo son potreros. Y a la izquierda, tengo disponibilidad de kilogramos de materia seca por hectárea. En la práctica, tratamos de entrar con un determinado... con un determinado kilo de materia seca. Y cuando salimos, que generalmente ofertamos la mitad, tenemos esta práctica que usamos generalmente. Otra práctica que es sencilla, que es la que más usamos en campo, es la de altura. Le decimos a nuestro personal, tal vez, que entren los animales cuando estén al pasto, al nivel de las rodillas, y sáquenlo cuando estén tres cuartas abajo. Entonces, para que ellos entiendan, tratamos de explicarles así. Y es uno de los sistemas más comunes que hemos usado. Yo sé que tal vez esto es muy común, pero tiene mucha importancia. Para no desviarnos del tema, hay un estudio del profesor Adilson, de ayer que se lo iba a pasar al final, para el que le interese, donde dice que entrando con la altura correcta, de acuerdo a la especie forrajera, yo gano digestibilidad en las hojas, entonces. Gano en una tropa de animales de 200, ya sea en carne o leche. Es un número significativo. Entonces, una vez ya sé, una vez ya tengo en cuenta cuánto de pasto tengo en kilogramos día, me va a ayudar en mi toma de decisiones. Voy a saber el consumo de mis animales, de acuerdo a la tropa que yo tenga. Voy a saber la eficiencia de la cosecha, con cuánto estoy entrando, con cuánto estoy saliendo del potrero. Voy a poder contabilizar los días de rotación, que yo voy a tener desde el primer día que salieron hasta que volvieron a entrar. Voy a poder ajustar mi carga animal, y voy a tener una reserva. O, en caso contrario, vearlo ese potrero, ¿no? Que está en niveles críticos. En los métodos de estimación de pasto tenemos, tenemos todos estos. Tenemos el corte directo que consiste en cortar y pesar la pastura. Esto representa tiempo y trabajo. Tenemos la estimación visual. Que es muy usada por gente en el campo con mucha práctica y con experiencia. Lo subjetivo de esto es que puede cambiar de acuerdo al asesor, al consultor, ¿no? Tenemos los que se vienen a través de altura. Tenemos los satélites que trabajan con índice de reflectancia de índice verde. Generalmente estos métodos poco lo hacen porque requiere mucho esfuerzo y trabajo y tiempo. Entonces, y a través de una calibración de cada uno de ellos, de acuerdo a la especie forrajera que estemos usando en el campo. Entonces, aquí es donde nosotros pensamos en los drones. En unión tenemos dos modelos de drones, el Mavic 2 Pro y el Matrix 210 RTK. Que a través de vuelos programados, que es la imagen que tienen en el medio, nos ayudan a recorrer áreas relativamente grandes. Después, el drone es barato, solamente vuela con batería cuando lo tengamos. Vuela mucho más bajo. Tenemos mucha mayor resolución en la calidad de la imagen. Uno de los problemas que cuando trabajamos con satélites nos impedía el tema de nubosidad. Y un plus del drone es que el piloto del drone está en campo. Entonces, el piloto que está en campo va a tener mucha mejor noción de lo que está pasando ahí. Y va a poder una recomendación más correcta. Y aquí quería llegar, es un estudio que hicimos en la propiedad de Santa María. Agradecer a Juan Pablo Seigual, cliente nuestro, que nos permite mostrar lo que se ha venido haciendo en la propiedad. Esta propiedad está a cargo, está siendo asesorada por Unión, a cargo del doctor Carlos Suárez Arana. Y es una propiedad muy interesante porque ha venido creciendo de más a más. Ha dominado, ha adoptado, ha adoptado muy bien el tema de rotacional racional de cerca eléctrica en las pasturas. Y ahora estamos implementando esta tecnología, ¿no? Actualmente acá se manejan 800 animales, unas 472 hectáreas. Tenemos dos especies de pastos, brachiaria brisanta cultivar marandú y brachiaria brisanta cultivar piatá. Entonces, a través del estudio que hicimos, tuvimos un orto mosaico. Donde ya nos dio índice verde, altimetría y curvas de nivel. Actualmente esto se voló en media mañana a 180 metros, teniendo una resolución de 4.3 de GSD, centímetros por píxel. Y teníamos un problema que en Santa María, que en el rotacional diario, que cuando volvíamos los animales al primer potreo, siempre llegábamos muy ajustados, es decir, que el pasto no estaba óptimo para que entre la tropa. Entonces, aquí en el estudio vimos que los cordones nos quitaban una cantidad bárbara de espacio. El estudio nos permitió esto. Este video es de la última tropa que llegó. Para que tengan una noción de qué categoría de animales manejamos. Ahí tengo el dato a mano izquierda. Esta es la foto del cerebro de la balanza. Que lo vean. No tenemos ganancia diaria porque todavía no se han pesado estos animales. El pesaje se va a realizar de aquí dos semanas más. Pero esperamos tener no menos de 700 gramos diarios. Entonces, cuando ya cuantificamos el tema de cordones, vimos que la problemática cuando hacíamos un tema de disponibilidad de forraje, nos quitaba mucho espacio. Entonces, generalmente en Santa María manejamos potrero de 4 y 5 hectáreas con un tiempo de ocupación de dos días. Ya habilitado esas 32 hectáreas que me representan como 4 potreros, 8 potreros, perdón, de 4 hectáreas. Vimos que por un tiempo de ocupación de dos días dejamos de producir 464 kilos de carne. En los ocho potreros se multiplican 3.712 kilos. Y llevado a 10.50, bueno, este precio es relativo, ¿no? Por ahora con la situación, pero esperamos que mejore. Dejamos de producir una suma significativa. Y eso lo vimos a través del estudio. Esta es la imagen del satélite, que es muy buena. Nos ha ayudado a trabajar bastante tiempo. Pero en el tema de resolución no nos permite hacer una reclasificación y ser preciso. Contra una del dron. Y ahora les voy a mostrar un poco, un videíto para que vean la calidad de resolución que tenemos en el mosaico. A través de esta resolución que vemos nos permite reclasificar y cuantificar áreas que no son productivas. Actualmente estos coronas ya están sembrados con sus respectivas especies, de maranduipi acá. Vemos que, bueno, la diferencia es bastante. Y nos ha ayudado a ser más prácticos y precisos, ¿no? Antes tenía que irme con GPS o andarlo todo el cordón y medirlo y sacar después. Entonces, a veces la gente no lo hace, se demora mucho tiempo. Y cuando si estimamos sacar una área de disponibilidad de pasto, la damos errada porque tenemos un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En el trabajo de campo, generamos un orto mosaico. Es la constitución de todas las fotos que me da el dron. Generamos índice verde y los cuales me ayudan a sacar una cobertura vegetal. Una vez yo tengo esto, ya para llevarlo a mis datos de disponibilidad forradera con dron, hago mi calibración. Aquí a la izquierda ustedes tienen cuatro muestras que sacamos en Santa María y la altura media que me da el dron, respectivamente. Entonces, se van a fijar que en el tema de la altura media del dron, siempre me da un número más bajo, pero es porque no me cuantifica la hoja más chica. Tenemos 55 centímetros de altura que yo saqué en situ, en campo, contra 48, 63, 59, 50 contra 44. Generalmente, cuando yo ya comienzo a sacar este calibrador, peso en cada muestra y saco una media. Y de acuerdo a la altura que me da el dron, hago mi oferta, que va a ser el 50% de acuerdo a la cantidad de materia seca que yo voy a sacar de dicha muestra. Saco cuánto voy a pesar un centímetro, entonces este va a ser mi multiplicador, que lo voy a llevar a mi sistema, a mi producto que me va a lanzar como modelo digital de elevación. Acá tengo una parte del mosaico, donde pueden ver, donde hay un poco de calva y pastura. Yo genero grillas en todo el mosaico, haciendo que todas me midan un metro cuadrado y le doy valores de menos a más, es decir, que me lleguen hasta 60 centímetros. Todo lo demás lo excluyo, lo discrimino. Y también lo hago por cobertura vegetal, que es algo bien preciso para tener más confiabilidad. Entonces, una vez yo tengo mi multiplicador y tengo los datos que me va a dar cada grilla por metro cuadrado. Quiero mostrarles cómo ya en el modelo digital de elevación me da un valor referente a mis alturas. Sabemos que no todo el potreo tiene su misma cobertura, no todo está cerrado. Y el drone me mide esto. A mano izquierda, si se fijan, tenemos el dato del suelo y cómo va subiendo el relieve de las pasturas de acuerdo al campo. Entonces, a través de esto me permite ser más exacto, más preciso. Voy a mostrarles otro ejemplo en otra zona. Entonces, podemos observar que es muy eficiente, gracias a ese método que usamos, que es la grilla por metro cuadrado. Yo escaneo todo el campo, no tengo un dato de 4, yo solamente 4 puntos, entonces, de acuerdo a la altura de la pastura, el drone me lo va calibrando automáticamente. Y podemos, podemos observar mucho más eficiente. Ahora les voy a mostrar cómo por colorimetría, también me lo reclasifica. Desde la altura más alta, media y baja del pasto. Entonces, ahora, podemos ver que en el modelo digital también me lo clasifica por colorimetría, excluyendo las áreas que no me interesan. Entonces, es un método muy práctico, eficiente, y aclaro que esto se tiene que ser mes a mes. No podemos usar datos de un mes a otro, sabemos que el cambio del pasto cambia abruptamente de un mes a otro. Que nos permite hacer este, el drone nos da un producto del modelo digital de 3D, donde podemos excluir árboles, calva, los cordones. Entonces, ya a partir de ahí, yo puedo dar un dato mucho más preciso de lo que tengo de disponibilidad de forraje. Entonces, es muy interesante cómo podemos, cómo podemos ganar tiempo, y podemos ser mucho más precisos en este dato. Ya que vimos que el drone nos daba un dato muy coherente, decidimos compararlo con otros dos métodos. El corte directo, que aquí tardamos 25 minutos haciendo cuatro cortes en campo. Nos dio como, nos dio 2254 kilogramos de materia seca, con un método de corte directo. Y con el drone, lo hicimos en cuatro minutos y escaneamos todo el campo. Es decir que, tuvimos más de, más de un millón de datos, porque volamos a 70 metros. Teníamos dos centímetros y medio de, de píxel. Entonces, nos daba un preciso, un dato preciso de todo el campo. Sabemos, como les comenté, que en el potrero no tenemos todo con el mismo nivel. Hay lugares que no haya a cerrar, que tienen menos pasto. Y el drone me lo escanea totalmente. En mucho menos tiempo, mucho menos, este, menos mano de obra y más rápido. Y tenemos un dato que, que lo podemos usar ya para, para medir el consumo animal. Inclusive, si tenemos potreros muy grandes, y sabemos cuánto de materia seca nos va a dar una hectárea, ya podemos ir planificando mi potrero, darle el ancho para hacer mis divisiones y ir planificándome en el tema rotacional. En la comparación de métodos, vimos que el drone está en medio de los dos métodos convencionales, que es la medición de altura y el corte directo. Esto está muy corregulado con, está muy, muy cerca de lo que está haciendo otros países. Siempre el drone me va a dar menos, porque excluyo las áreas que no son productivas. Entonces, muchas veces metemos animales por demás al potrero, los sobrepastoreamos, o no estamos llevando al, al nivel, al, a la meta. Y dejamos un remanente más alto, más alto, más alto, y no estoy siendo eficiente. Entonces, es un método práctico. Creo que todo, todo productor, tal vez, que tiene un drone, que pueda darle un plus. Ahora, no quería dejar de lado esto. Esto es un ejemplo de una propiedad que me la mandaron en la foto a un amigo que entró a administrar esta propiedad, que se topó con el, con, con su primera lluvia y pasó esto. Y muestro esto porque ahora que estamos buscando bajar carga por la época, todos están tratando de ubicar autoconsumo. Creo que las ganas y el esfuerzo estuvieron, pero creo que es importante el tema de planificación para que no nos pase esto. Vemos, vemos animales sufridos, vemos silo podrido, y no estamos siendo rentables. Yo mismo me estoy sarruchando, es decir, lo que yo escribí con la mano, lo borro con el todo, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de planificación. Ubicar mis alturas, ubicar el tema de las pendientes para que no nos llegue a pasar esto. Volviendo al tema de Santa María, yo tengo esa información que también me lo da el dron, además que lo pude usar para, para el tema de cobertura, de sustentación forrajera, mensura. Modelos digitales de elevación que me clasifica, este, es el lugar más alto, medio y bajo. No olvidé mostrarles que, también en Santa María, ubicamos el punto para poner el, el nuevo tanque elevado, para no tener problemas de agua. Tenemos los modelos digitales de terreno, aquí ya es excluyendo vegetación, con sus respectivos drenajes. Y tenemos las curvas de nivel, que son muy importantes, nos ayudan a tener más clara la figura. A través de esto podemos proyectar, hacer nuestras plazuelas, nuestros calijones, tener mucho más, mucha, mucha más información, capas de información. Todo lo que podamos medir, lo podemos hacer mucho más rentable. Entonces, es, es algo, es algo que está al alcance, a través de un vuelo, que se lo puede hacer en un día, esto se voló generalmente en media, en media mañana de ocho, hasta la, hasta la una y media, en la tarde ya teníamos volada, 512 en Randeada, volamos más, ¿no? Pero, el área de interés eran, 512 hectáreas. Bueno, y quiero terminar con un mensaje, que me parece muy interesante, muy bonito, que es, inteligente, es aquel que sabe a dónde va, pero más inteligente, es aquel que sabe a dónde no quiere volver. Si nosotros no queremos volver a la desinformación, no queremos volver a lo convencional, creo que, estamos siendo llamados a que tengamos ya un, un crecimiento vertical en sí, en sí decirlo, aprovechar las áreas que tenemos al máximo, y, esta es una de las fotos que la tenía, no es nuestra mejor foto, salimos, yo de Chavetau, pero creo que es una foto que representa mucho, realmente, fue, el cumpleaños del doctor Carlos Suárez, fue tomada ya hace un año y medio, a las dos de la mañana, donde, estábamos saliendo de un, de un pesaje, esperando una tropa que llegó, entonces, representa un día de trabajo, ¿no? Y, una, una foto muy bonita. Bueno, espero que les haya gustado la charla, y estoy atento a sus preguntas. Gracias. Yo tengo una pregunta de, ¿cuál es la precisión de la decisión del paso? General, ahora que, con los métodos que comparamos, este, era, era muy certera, ¿no? El dron arriba tiene una, un error de, de tres metros, pero generalmente, cuando huela, me escanea todo el petrero, y poniendo las grillas de un metro, este, la, la precisión es de, es de centímetros en sí, de un metro, de un metro, entonces, comparado con los otros dos métodos, me da un número, mucho más real, porque estudios cosas que no me interesan, calva, este, plantas arriba de 60 centímetros, que no me interesan, yo le doy un parámetro, que generalmente en baratieres usamos de 0 a 60 centímetros, este, ese parámetro, arriba de 60 centímetros lo excluyo, y es un, un número mucho más certero que un corte convencional, y mucho más fácil, no sé si le, le respondí su pregunta, ¿Puedo hacer, puedo hacer todas las decisiones del programa? ¿Puedo hacerlo tranquilamente? Generalmente, trabajamos con Metashape, y Global Mapper, es solamente, que, un poco de capacitación, en usar el software, para, para que le haga sus cortes, que necesitan, en el potrero que él quiera, comenzar a hacer esas muestras, por eso es, es importante, el tema de la información, tal vez muchos se van a enojar, pero, tenemos que ir al campo, es, es importante ir, por más drones que usemos, y ese es el plus que le doy, el piloto del drone va al campo, y tiene una noción, de lo que está pasando, entonces, puede dar una mejor recomendación, y puede deducir mejores cosas, entonces, si lo puede hacer, lo puede hacer tranquilamente. Además, que tú también haces ese trabajo, con Mavi 2, ¿verdad? Si, yo, manejo un Mavi 2 Pro, en sí, Santa María, se voló con un Mavi 2 Pro. ¿Cuánto se tarda, en procesar 500 hectáreas, en una computadora normal? 500 hectáreas, lo hacemos, con una, con una computadora, de, 16, de RAM, en, en, en mediodía, tenemos el tema del mosaico, las altimetrías, y las curvas, pero ya cuando yo, quiero llevarlo, a la disponibilidad de forraje, tengo que hacer otro vuelo, tengo que volar mucho más bajo, a 70 metros, 50 metros, para, que el, el software, que usamos, nos permita escribir las áreas, que no nos interesan. Buenas noches, y, por favor, puede referirse al software, utilizado en todo el proceso. Global Mapper, Global Mapper. costo del servicio, ¿y qué porcentajes de diferencia de nosotros? Bueno, lo, lo ideal es que, que el productor que tenga su, su, su drone, no sepa usar, nosotros estamos a disposición de, de ir, y asesorarlo, enseñarle, para que él, ahí en adelante, ya comience a, a tomar esos datos, ¿no? Y si es necesario, nosotros mismos, le, le procesemos. ¿Cómo, o qué método, utilizan, para hacer el modelo 3D? ¿Perdón? ¿Cómo, o qué método, utilizan, para hacer el método 3D? El modelo 3D. El modelo, el modelo en 3D, nos lo da el Metashape, que es el, el software que nos permite ver el, unir el, el orto mosaico, y generalmente con, con eso es que, que hacemos el modelo digital en 3D. Es muy, es muy sencillo, es muy, es deductivo, ¿no? ¿Dónde puedo tener, esa capacitación, en el software? Este, tranquilamente, yo, puedo ayudarlo, creo que al, al final de la presentación, estaba mi número, ahora hay, hay bastantes, ¿no? Hay gente muy, muy preparada, está Luis, está, está Mario, ahí que está mirando, de la charla, saludos, está Andrés Hideki, entonces, son amigos que, han ido, han ido implementando, y creo que lo manejan muy bien, ¿no? Entonces, por tema de tiempo, tal vez, no lo tengamos, pero, hay esa referencia, de buenos colegas, que ya están manejando, muy bien esta tecnología. Bueno, para tocar eso, bueno, justamente, ese es, el servicio digital, ahí está, el trabajo. Uh-huh. Buenas noches, las imágenes, fueron, ajustadas a la red marketing, y a la red, de nivel nacional. No, 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 Saludos y licitaciones, por el general, por el general, que está abajo. ¿Cuánto pone, el traslapen lateral, y frontal, para el plan de vuelo? Generalmente, cuando hago un vuelo, en un área total, vuelo con 70, y 65%, 70 frontal, y 65 horizontal, pero ya cuando comienzo, a volar mis lotes, mis lotes más, ya para sacar, una disponibilidad, de forraje, lo vuelo a 70 metros, y, aumento mi traslapen, para que el drone, vaya mucho más lento, y me permita sacar, mejores datos. El problema, que si yo vuelo muy alto, cuando yo quiero hacer, mis cortes, en Global Mapper, este, ahí, ahí yo, por ejemplo, demoré un poco de tiempo, porque me tomaba árboles, y, y, y plantas arriba de un metro, como si fuera pasta, entonces, tengo que, volar más bajo, me decimos, el número, me da un número, un número errado, y que no es preciso. excelente, bueno, esas son todas las, las preguntas que, no sé si quieres, acotar algo más, no, es que, estamos a disposición, cualquier, cosa, este, creo que, no, no, no voy a pasar, lo tiene mi número, ahí en la presentación, este, estamos, Unión está, está dispuesto, a ayudar al productor, cada vez estamos, más de la mano, de la tecnología, y, queremos que, queremos, queremos ser mucho más eficientes, y, creo que la, la tecnología la tenemos al alcance, de la, de la mano todos, ¿no? ¿Cuál es la app que utilizan para tus vuelos? Yo vuelo con GS Pro, que vuelo con iPad, es una aplicación, únicamente para, para iPad, pero si ustedes vuelan con celulares, pueden vuelar con Drone Deploy, que es la, la más común, yo por tema de seguridad, vuelo con el iPad, por comodidad también, por tema de la, de la noción de la imagen, y otra cosa que, si ustedes llegan a tener una colisión, algo que, tal vez les puede servir, el respaldo, si vuelan con GS Pro, y tienen alguna colisión, en caída libre del Drone, la, la empresa DJI, tiene ese respaldo, si lo ha comprado, y está dentro de la garantía, tiene el respaldo, entonces, por tema de seguridad, yo uso ese software, ¿no? que es para iPad. Buenas noches, ¿podría indicar, el tiempo, el vuelo, los condiciones normales, y el área de, la temperatura en Italia, que es, el trabajo mundial. Mira, yo en Santa María, tardé, con siete baterías, volando a 180 metros, con viento, de, de menos de 30 kilómetros, por hora, ya tenía, las más de 500 hectáreas, voladas. Ahora, otro parámetro, que les puede servir, recientemente volamos, otra propiedad más grande, que fueron 6 mil hectáreas, donde ya subí la altura, a 240, pero el GSD aún, seguía siendo muy bueno, volé, 1140 hectáreas, con el Mavi 2 Pro, con mi 11 baterías, entonces, esos parámetros, tal vez los, los puedo usar, volando desde las, 8 de la mañana, hasta las 4 de la tarde. Un estimado del tiempo, el trabajo final, ¿perdón? Un estimado del tiempo, el trabajo final, hacia el momento, por el proceso. Con el post proceso, hasta llegar a Santa Cruz, tardamos, dos días, dos días, ¿no? Hasta que, comenzamos a, a procesar la información, pero en un día, ya teníamos la, todo el reporte hecho, todo el estudio, con las 502 hectáreas. Bueno, hay una recomendación, sería bueno, que las imágenes, para trabajar, con alturas reales, y no, en este, sobre el mundo, sobre el mundo. Gracias. 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 ¿Se entendió todo? Ha sido muy claro, te agradezco mucho, la participación, el tiempo. No, gracias, gracias a ustedes. Gracias. La idea de estas charlas, es eso, la gente empieza a conocer, empieza a dar cuenta, de los beneficios, que tienen, los drones. Empecemos a crecer, toda esta comunidad, de drones, no la idea, no la idea es, que se crezcamos, nos hayan, compartido, los negocios. Correcto. Te agradezco mucho Ernesto, agradezco mucho a la empresa Unión de los negocios, recordarles a todos los participantes de la charla que en el video de Pacíficas y Correos, en el municipio, y bueno hay una consulta más, dice ¿qué tipo de cámara y sensor utilizan? Bueno, usamos generalmente el del mismo Mavic, el sensor RGB de la cámara, también se puede hacer con multiespectral, también tenemos ya cuando queremos sacar imágenes multiespectrales el Matri 210 que ya lo usamos para hacer este trabajo más direccionado en NDI, pero el trabajo que se hizo en Santa María fue con el Mavic 2 Pro, con sensores RGB, y el drone y la cámara del mismo Mavic. ¿Se puede hacer el mismo trabajo con más recorte? Claro, claro que sí. Se puede estimar una producción, ¿no? ¿Cuáles serían las opciones de servicio que da Unión para este tipo de servicio? Bueno, el servicio consta de ir a hacer el vuelo a la propiedad, ver cuál es el sistema de producción que él usa, ya sea carne o leche, y a través de esto armamos una planificación, le damos estos datos que dimos en Santa María, que es de la mensura, podemos ver con alta resolución donde hay alambre, entonces, en el tema de mensuros somos bien precisos, coberturas vegetales, altimetría, curvas de nivel, y una asesoría, ¿no?, para que comience a trabajar con nosotros. Bueno, yo otra vez me pregunté en el software para procesar en el site, ¿no? Es el Metashape. Bueno, recordaros a todos que la próxima semana, en este ciclo de Hablemos de Drones, vamos a tener la presencia de Eric de Matos, él es el State Manager de la Fundación Médica de Dica Ciencia, está y tal, hablando acerca de sus cámaras, se usa en la agricultura extensiva, intensiva e investigativa, van a empezar a salir de la semana, van a volver a salir a los pacientes para los pacientes y para escucharlos, y mi idea es esta, ¿no?, de aprovechar el tiempo que tenemos ahora con el que quedamos en casa obligatoriamente, para ir creciendo y conociendo y encontrando más dentro de nuestra comunidad de la unidad actualmente. Creo que eso sería todo, en vez de que te mando un abrazo a la distancia. Gracias, gracias, Gris. Un abrazo igualmente. Gracias por... Gracias en tu trabajo. Bueno, hay varias personas que te están dando la presentación. Bueno, me alegro mucho que les haya servido estos datos. Gracias, Gris. Gracias, Gris. Un abrazo, gracias. Igualmente.